Hola señorita, buenas tardes, disculpe, le podría hacer una preguntita Si, obvio ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, ¿qué le pasa? No, no te gustaría ser mi novia No, no me lo atrevido, ve ¿Por qué? ¿Por qué? Soy feo, yo tengo novio Ah, soy muy feo, ¿no es de tu gusto? No, no es de mi gusto Ah, comprometida Pero mamá, ¿ya un espacio de tu corazón? ¿Ah? Un espacio de tu corazón no me darías Ah, bueno, mira que lástima te ganaste este dulce Si igual has dicho que ahí te vas a ganar el iPhone Ay, no, venga, no, no, no Retiro lo he dicho ¿Cómo, cómo, cómo? No, no No, 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 ¿qué? No, vamos a hacer la pregunta, volvamela a hacer ¿Cuál pregunta? No, volvamela a hacer, la que ahorita me dijo que se quería ser su novia Ah, mi novia, pero no pasa que tenía novio No, pero se puede negociar Ah, se puede negociar, pero ¿él no se enoja? No ¿No? ¿No lo crees que se enoje? No, no creo Ah, pero, o sea que sí Sí ¿Te gustaría ser mi novia? No, amiguita, pero la verdad ya no se puede ¿Y por qué no? No, pues como me dijiste que no, que estabas comprometida y además no, que no es de tu gusto No, pero no, es mentira, sí Ah, es mentira, no, mi amor, pero ya no se puede, tengas dulce, que tal, buen día, muchas gracias Toda vez para la próxima Chao, que le vaya bien Hola señorita, buenas tardes, disculpe, qué pena, le podría hacer una preguntita Dime ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿Cómo, cómo? Pues no, es que tengo novio No, no te gustaría ser mi novia, o sea, tienes novio comprometida Sí ¿Pero no me abres para en tu corazón? No, 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 ¿no es de tu gusto o qué? Así no, pues tan repentino Ah, tan repentino Conocernos y previas, sí Podríamos ser el amor, pues, de nuestras vidas, ¿no te parece? No, no, no Ah, última palabra Ah, bueno, mi reina, mira, te ganaste este dulce Si hubieras dicho que sí, te hubieras ganado el iPhone Pero perdí ¿Cómo, cómo, cómo? Tampoco, tampoco, pues piénsalo, no era tan así No era para que lo tomaras tan en serio ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Pues, pensándolo bien, pues uno podría volver a considerarlo Ah, considerarlo, ¿qué cosa, qué cosa? Pues, que seamos novios Ah, que seamos novios, ¿tú y yo? Vaya, hagamos match, uno que va a saber Ah, sería genial, es cierto, o sea, ¿cuál es tu respuesta entonces? Puede ser que sí Ah, que sí Pero no me dijiste que tenías novio, pues No comparto, no comparto Ah, sí, sí, o sea que sí, no Pero, pues, la verdad, mi amor, como ya dijiste que no Tenga su dulce y que tenga buen día Muchas gracias Gracias, chau, fíjese Tú y yo, tú, conmigo, los tres No, pero parece, no Ah, ¿no les parece comprometidas? Sí, comprometidas Ah, la última, última palabra Sí, última palabra Ah, bueno, mis amores, se ganaron este dulce Si fueran dicho que sí, se fueran ganado el iPhone Ay, pues si quieren vamos a dar una vueltica y no repitan la pregunta ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues vamos a darnos una vueltica, ¿no? Ah, vamos a darnos una vueltica, ¿no? Ah, vamos a darnos una vueltica, ¿no? ¿Puede que cambiemos de opinión? Ah, cambiaron de opinión Ah, pero, pues, ¿para dónde podríamos ir o qué? No sé, a tomarnos algo Ah, a tomarnos algo, pero usted no mero que están comprometidas ¿Qué? Pues no podemos pensar Ah, no podemos pensar, o sea, ¿cuál sería su respuesta? Que sí Que sí Ah, o sea, que sí quiere ser mi novia Sí Pues sí ¿Nos tres? Sí ¿Sí? Mis amores, pero la verdad ya no se puede Como ustedes me dijeron que no Y que están comprometidas Y pues que no la de su gusto Pues tenga su premio Tal vez para la próxima podamos hacerlo, ¿listo? Tenga el bomboncito, mi reina Que le vaya muy bien Chao, gracias